Aquí lo que estamos hablando es de dar cumplimiento a una sentencia que viene desde el año pasado de los tribunales del trabajo en este caso. En lo concreto, el municipio se comprometió a presentar una modificación presupuestaria a la que será informada y votada el próximo martes en el Consejo en horas de la tarde y a partir de allí entonces, el día miércoles, estaría suscribiendo un acuerdo judicial para establecer la fecha de pago. Si todo camina tal como lo se está pensando que debería ser, entonces estaríamos frente a una solución en las próximas semanas. Así que en este minuto nos quedamos con paz de espera hasta lo que ocurra en el Consejo Municipal el próximo martes.